Hay una cosa que desde pequeños nos deberían de enseñar, a ahorrar. Después de la partida de su primo, Alfonso Sayas, y pensando demasiado en el karma, Rafael Inclán ya está preparando su partida de este plano, haciendo un balance de todo lo que ha hecho en la vida. Él considera que lo mejor es terminar sus últimos días en la casa del actor, un asilo para la gente grande famosa. Parece ser que las ganancias de más de 50 años de trabajo completamente son nulas. El actor nunca supo administrarse y ahora no tiene ni para pagar sus gastos. El istrion reconoció que durante tantos años, él despilfarró muchísimo dinero. Cabe destacar que de aquel cine de los años 70, él es de los pocos que ha logrado trascender a la pantalla chica, realizando uno que otro papel por aquí y por allá. Con mucha seguridad podemos decir que a Rafael Inclán nunca le ha faltado trabajo. Pero cuál es la sorpresa que nos está dando ahorita, es que él no tiene ni un solo peso ahorrado. Por esta razón, él está pensando en el futuro, pasar sus últimos días en el asilo. Esto a pesar de que la casa del actor últimamente ha tenido muchísimos contratiempos. Esta organización de hecho la fundó Cantinflas. La casa del actor le da soporte a los actores y actrices en sus últimos días, al igual que a estos famosos que han tenido apuros económicos. Aproximadamente Rafael Inclán ha realizado más de 140 películas. Y hasta ahora es cuando está admitiendo que a él nunca le gustó ahorrar. Según lo que mencionó, todo el dinero que le ha entrado a su cartera a lo largo de tantos, tantos años de carrera, se lo ha gastado así como ha llegado. Peso que entra, peso que sale. Por lo tanto, ni siquiera podemos mencionar la palabra testamento. Únicamente estaríamos perdiendo el tiempo. La lista de presentación de este documento sería más larga que la lista de sus bienes. El histrión que ha grabado más de 25 telenovelas únicamente para Televisa, consideró que el dinero se le va en la vida. Pues vivir es bastante caro. A sus 80 años de edad, Rafael Inclán ha participado en más de 12 series. Algunas de ellas de corte cómico y otras dramáticas. Definitivamente él ha sido considerado como un actor nato. Sin embargo, nada de esto cuenta porque ahorita, en su vejez, no puede estar tranquilo. Pero a ver, a ver, no te sientas mal. Rafael Inclán no está arrepentido para nada. Él aseguró que no se arrepiente de no haber ahorrado dinero en estos más de 50 años de arduo trabajo, pues aseguró que ha vivido su vida al máximo y que se la ha pasado bastante bien. Ya en unos años más, él nos contará qué tal le fue en la casa del actor. Esto sí llega a ser inquilino. Esta institución, de hecho, está teniendo bastantes contratiempos y está a nada de desaparecer. Esto por la falta de recursos económicos, originados por los contratiempos políticos de la Asociación Nacional de Actores. Ahora sí podemos decir que Rafael Inclán está más que resignado a lo que le pueda pasar en un futuro. Él se arrepiente un poco de no haber planeado mejor su futuro, principalmente hablando de su situación económica. Pero a su vez se dice bastante contento con todo lo que vivió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.